¡Súper, súper grande! Poniendo ya todo su sabor Haciendo y probando ya verás Que la vida es tu pintura La luna es frío, mantejado Las nubes de azúcar, un algodón Y si ves bien el color del sol Un durazno o melocotón El tronco de un árbol chocolate Con hojitas de menta para ti Se sustituye el arco iris Y la lluvia es de maní Imaginemos un mundo de color Poniendo ya todo su sabor Haciendo y probando ya verás Que la vida es tu pintura El cielo en las tardes sabe a fresa Estoy en un parque de sabor Los columbios caramelos son Y la grama es mucho limón Imaginemos un mundo de color Poniendo ya todo su sabor Haciendo y probando ya verás Que la vida es tu pintura Haciendo y probando ya verás Y la grama es tu pintura Donde ya todo su sabor Imaginemos un mundo de color Imaginemos un mundo de color Poniendo a todo su sabor Haciendo y probando ya verás que la vida tú me podrás